Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. El Ejecutivo Mark Elrich presentó su último foro comunitario sobre el presupuesto operativo del condado para el año fiscal 2021. Este foro en particular fue muy especial ya que se llevó a cabo en Leisure World, la comunidad para adultos mayores ubicada en Silver Spring. Unas 100 personas llegaron y entre los temas abordados, actividades de recreación para los ancianos, transporte, nutrición infantil, vivienda asequible e iniciativas para que las personas puedan envejecer en sus hogares. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día, tuvimos como invitado a Jerome Fletcher, quien es asistente director administrativo o subdirector del condado. Nos habló sobre las iniciativas relacionadas con el emprendimiento empresarial For Business que desarrolla el gobierno del Ejecutivo Mark Elrich para hacer del condado un lugar más atractivo a las empresas, entre ellas la creación de centros de capacitación para empresarios y legislación que otorgará cierta prioridad a negocios con sede en Montgomery a la hora de adjudicar contratos del gobierno. Para más información sobre las iniciativas a favor de los negocios pequeños en Montgomery, visite MontgomeryCountyMD.gov.biz. Usted puede ver este programa completo de Montgomery al Día visitando el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes por Radio América 900 AM. El Ejecutivo del Condado Mark Elrich y el Vicepresidente del Consejo Sidney Katz participaron en un encuentro con propietarios de negocios locales para solucionar problemas y planificar soluciones en cuanto al tema de negocios en el condado. For Business, una vez más, es parte de la iniciativa promulgada por el Ejecutivo para involucrar a la comunidad empresarial a partes interesadas y continuar el trabajo de mejorar el clima de negocios en el condado. Para este encuentro se proporcionó el trabajar en grupos. Y el encuentro fue en el Centro Comunitario de Wheaton. Los participantes pudieron dar sus opiniones y soluciones a asuntos relacionados con regulaciones del condado y también con el tema de los impuestos que pagan los negocios. Por tercer año consecutivo, el Departamento de Protección Ambiental del Condado se asocia con agencias y organizaciones para promover la campaña Gift Outside the Box o Regalo Sin Caja. Esto quiere decir animar a los residentes a regalar de una manera más responsable con el medio ambiente. Aquí hay algunos consejos para ayudarle a regalar fuera de la caja. Comprar local. Apoye a las empresas del condado y compre productos de fabricación local. Experiencias de regalo. Entradas para eventos o clases ofrecidas por nuestro Departamento de Recreación. Regalo verde. Piense en verde con regalos como botellas de agua reutilizables o termostatos inteligentes. Regalo efectivo o su tiempo. Donaciones a una organización benéfica local. O separe tiempo para pasar con amigos y familia ofreciéndose como voluntarios en proyectos en nuestra comunidad. Y recuerde el reducir, reutilizar y reciclar. Reduzca los residuos comprando regalos hechos de materiales reciclados o reutilizados. Para obtener más información e ideas de cómo regalar obsequios que tengan el valor de proteger al medio ambiente, visite Montgomery County, md.gov, diagonal, Gift Greener. Y no se olvide de reciclar durante las fiestas. Es precisamente durante esta temporada que aumenta en la basura un 25%. Así que recicle todo el papel de propaganda que recibe en el correo. Las cajas de regalos, latas, plásticos. O sea, todo lo que pertenezca en el contenedor de reciclaje no lo tire a la basura. Ayúdenos a cumplir nuestra meta de reciclar hasta el 70% de todos los artículos reciclables. Y también recuerde el no depositar en el reciclaje agentes contaminantes, como latas de pintura o jeringas utilizadas para inyecciones. Tampoco contenedores de comida para llevar ni vasos o cajas de poliestireno. El gobierno del condado de Montgomery observará las fiestas navideñas y de fin de año. Las oficinas del condado, las instalaciones recreativas y las licorerías permanecerán cerradas el 25 de diciembre y el 1 de enero. Las bibliotecas estarán cerradas también esos días, pero además cerrarán más temprano, a las 6 de la tarde, el 24 y 31 de diciembre. La recolección de basura y reciclaje proporcionada por el condado se cancela esos días y se deslizará un día más tarde de lo normal. Y el estacionamiento en garajes públicos del condado será gratis los dos días festivos. El Ejecutivo Mark Elrich fue uno de los oradores principales durante el desayuno legislativo anual que organizan las Cámaras de Comercio Hispana y Afroamericana de Montgomery, conjuntamente con la Asociación Asiática del Condado. Durante este encuentro, las tres entidades desglosan lo que son sus prioridades legislativas para el año próximo. Esto significa las preferencias de los empresarios relacionadas con legislaciones o normas y regulaciones que tanto el gobierno estatal, local y federal consideran a favor o en contra del sector empresarial. Entre los oradores también llegaron los dos senadores federales del estado de Maryland, Ben Carden y Chris Van Hollen. Funcionarios de la ciudad de Rockville desean recordarles a los residentes que la recolecta para la Navidad aún continúa y se buscan donaciones de juguetes o tarjetas de regalos para distribuir a niños y ancianos de la ciudad. Esta recolecta continúa hasta el 19 de diciembre. Para más información, visite rockvillemd.gov-holidaydrive. Durante la temporada de fiestas, pasamos mucho más tiempo en la cocina preparando alimentos para las celebraciones. Así que ojo al fogón. Es precisamente durante esta temporada que aumentan los incendios en la cocina. Es importante prestar atención a todo lo que se pone en el horno o en las hornillas de la estufa. No abandone la cocina mientras está cocinando. Además, asegúrese de que las alarmas de incendios o detectores de humo funcionen bien en su hogar. Y recuerde que si usted llama a nuestro centro de operadoras, al 311, puede solicitar que los bomberos vengan a su casa. Le chequeen las alarmas de fuego y se las reemplacen por las que tienen las baterías internas. El censo del 2020 se llevará a cabo a principios de marzo del año próximo. Pero el Buró del Censo continúa buscando empleados aquí en Montgomery. Se estima que 600 personas serán contratadas en Montgomery. Hay posiciones a tiempo completo y parcial. El salario empieza a $21 dólares por hora. Y se necesitan enumeradores que sean bilingües en inglés y español. Como parte del proceso de contratación, habrá una verificación de antecedentes, ya que es un empleo con el gobierno federal. Si está interesado, debe de someter su solicitud por internet visitando 2020-census.gov-jobs. Ahora, escuche bien. Si usted ya ha solicitado una plaza y aún no le han llamado del censo, puede llamar a la Oficina Regional del Censo en Hagerstown al 240-382-6277 para indagar sobre el proceso de su solicitud de empleo. El Departamento de Bomberos y Rescate del Condado reconoció los actos de ayuda de varios miembros de nuestra comunidad. Estos son héroes cotidianos, personas que han estado un día cualquiera desempeñando su vida y de repente se han enfrentado con una situación donde otra persona ha estado al borde de la muerte. Y estos héroes cotidianos han brindado los primeros auxilios necesarios para salvarles la vida. Entre el grupo de galardonados estaba una jovencita que es salvavidas en una piscina y pudo salvar a un niño que se ahogaba. Anualmente, el Cuerpo de Bomberos de Montgomery resalta estos actos de auxilio prestados por miembros de nuestra comunidad. Gente que salta a ayudar antes de que lleguen los bomberos. Hay algunas tradiciones locales que hacen que la temporada de fiestas sea muy especial en nuestro condado. Y andar por los jardines de Brookside viendo el gran despliegue de las luces navideñas es una de estas tradiciones. Esta es una salida para toda la familia para entrar en el espíritu navideño y los jardines de luces de Brookside ya están abiertos para su deleite. Más de un millón de deslumbrantes luces coloridas colocadas en formas de arte originales hechas a mano ilustrando flores, animales y otros elementos naturales. Siempre recuerde vestirse cálidamente y planear pasar alrededor de una hora caminando por los jardines. Si le entra apetito, hay una selección de bebidas calientes, sopas y sándwiches a la venta. La entrada es de $25 por vehículo de domingo a jueves y $30 viernes y sábado. Para obtener más información, visite brooksidegardens.org. Y otro bosque encantado durante las navidades está en la ciudad de Gaithersburg. Se trata del Festival Anual de Luces en el Parque Estatal Seneca Creek. Igual, miles de luces iluminan el cielo por otra temporada espectacular. La exhibición de luces estará abierta todas las noches hasta el 31 de diciembre y cerrado el día de Navidad, el día 25. El parque está localizado en la Clopper Road. Para obtener el horario de operaciones, visite gaithersburgmd.gov. Si usted está en busca de una mascota para su familia en vez de comprar, adopte una para estas navidades. Recuerde que nuestro Centro de Adopción de Animales tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que anímese a regalar una mascota adoptada estas navidades. Las puede visitar en las instalaciones localizadas en Derwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el Condado, visite nuestra página de Internet, MontgomeryCountyMD.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro Centro de Operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí. Gracias por su sintonía. Y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro Condado. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el Gobierno del Condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el Gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del Condado? ¿Desea localizar algún departamento o agencia del Gobierno? Entonces marque el 311. El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de Internet está disponible las 24 horas al día.